Es mediodía del viernes 8 de enero y esto es lo más relevante sobre el COVID-19. Ante el aumento en los contagios, el semáforo de riesgo epidemiológico se mantendrá en color rojo en la ciudad y el Estado de México la próxima semana. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó que en la capital se mantienen las mismas restricciones a comercios y actividades. En la zona metropolitana del Valle de México hay 7.040 personas en camas de hospitalización general y 2.172 en camas con ventilador. El Ministerio de Salud de Reino Unido aprobó este viernes el uso de la vacuna contra COVID-19 de Moderna y anunció un plan para comprar 10 millones de dosis adicionales de la inyección. Reino Unido tiene pedidas ya 17 millones de dosis que serán suministradas a partir de la primavera. Después de la vacuna de Pfizer y la creada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford, la de Moderna es la tercera que tiene licencia de uso en el país. El gobierno federal presumió este viernes que México es el país latinoamericano que más vacunas ha aplicado y el número 16 en una lista de 38 naciones del mundo por volumen de inoculación. Aún así, según la lista del mismo gobierno, hecha con datos de Bloomberg y la Secretaría de Salud, México está en el penúltimo lugar por porcentaje de población vacunada solo por encima de Costa Rica. Las cifras que están desfasadas entre países abarcan información del 29 de diciembre al 7 de enero. En Estados Unidos, el equipo de transición de Joe Biden anunció que liberarán todas las vacunas contra COVID-19 disponibles a las autoridades estatales, abandonando el control federal de las dosis que ejerce actualmente el gobierno de Donald Trump. Además de problemas de lentitud, la estrategia vigente ha limitado el despliegue de la mitad del inventario para garantizar que la segunda dosis se pueda aplicar a los inicialmente vacunados. El plan para hacer más accesible la vacuna será detallado la próxima semana, pero podrá entrar en funcionamiento hasta después del 20 de enero, cuando Biden asuma la presidencia. Sigue esta y otra información en la cobertura especial por COVID-19 en todos los sitios de Grupo Reforma.